Ya me cuenta un dato seguramente Jaime Piñe, da play, Diego Baro, y toma vida la pelota ya, el Garinca Garcilaso a la vega. Ese partido terminó igualado 2 a 2, con los goles, después te cuento, después de esta. La pelota de Garro en el área, Quintero, el tape de Garcés, una carrera retuma para darle pena, le dijo el árbitro. Bueno, sí, va a ir a ver, ganame, ganame. Bueno, acá le contamos a Jaime que no cerramos falta de Garcés, más que una dividida, una lucha por la pelota. Arias llega primero incluso, mirá. No la toca. No hay falta de Aries, ¿cómo lo toca Garcés si está delante de él? Claro, salvo que hay, salvo que hay. Nada, mira, nada. Absolutamente nada. Y creo que Garcés, barrida de Kenji Cabrera para buscar la pelota, no. No hay nada. Finalmente no puede controlar Cuesta y se diluye la posibilidad. Ahí viene al centro, el rebote es para Alejandro Ramos, encarga Ramos, anuncia, remate, le pegó. No, ya arriba Vargas, ya arriba Vargas, qué mano sacó el arquero, la manda al córner. Tuve un ataque de memoria Alejandro Ramos, recordó lo buen jugador que era el año pasado, que sigue siendo. Aquí está Quintero para amagar, Quintero, se perfilaba Quintero, cierra los espacios, lazo, le va comiendo los tobillos. Encontró muy bien por aquí a Quintana, que mete al centro, Quintana en el área, Garcés lo ubicó. La media vuelta, Garcés, le pegaba Garcés. Se controló, se perfiló Garcés. Muy bueno. Buscó el primero, saque de meta, Olimpo, punto B. Magnífico el tacazo de Chiquitín Quintero. Quintana que filtra un pase, aparece Ojeda por la izquierda aquí para el centro, otra vez, silenciando la cuelga en el área, arriba Beltrán que gana, Beltrán, cabezazo. ¡Oh! Abajo iba esa pelota. Rafa, rodar, saque de meta, Olimpo, punto B. Mirá, atacan distinto, ¿no? Sin cielo es... Cortito para Tandazo, levanta para la bandeira, se encontraron bien. Aquí está la bandeira, espera la diagonal de cuesta, viene la bandeira por el medio, filtra una pelota, pasada, Garcés se confía, ahí está. ¡No te puedo creer! El pase de la bandeira, no sé si era hasta el fondo con Cabrera, con claras intenciones de meter esa pelota, creo, para bordacar. La pelota pega en el poste y vuelve como un imán a la mano del arquero. Te dije que varias cosas, primero que Cabrera iba a estar por toda la cancha, después el pase de la bandeira es una exquisitez. Fue el 8 de julio ante UTC 2 a 2. ¿Qué pasa del Chapo? Centro, Quintana, atrás Garcés, Garcés, ahí está. Atajó Farro, atajó el arquero. 10 grados, ¿eh? Ramúa, aparece Quintana, aquí está Quintana, mete el centro, el ganario ha pasado, defiende Galiano, rebote. Otra vez para Quintana, pasó Quintana, acento de Quintana, arriba Garcés. Y no entró de milagro esa pelota. En el cabezazo del ecuatoriano, esa pelota se colaba en el arco, avisó Cienciano. La calidad de Ramúa en el inicio de la jugada de la Génesis. Evangelista, saca largo Evangelista. Iría a ganar por aquí Solís, levanta Solís. Se muestra el Chapo Ramúa. Arriba van a buscar Bernardo Cuesta. Viene Cuesta. Pasa Cabero por la espalda, buena pelota. Aquí está Cabero, Cabero le pega a Cabero. Espera la bandera. Ahí va. Ahí tiro libre para Melgar. Es injusto que uno de los dos equipos gale ahorita ya. Centro Tomás Martínez, arriba. Pasaba el arquero, gol. 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 ¿Cuánto tiempo más han jugado? Sacó Galeano. Piden al final. Entienda Rojinegra. Carga Pablo Hurtado. Y va la carga otra vez. Dice que no. Hasta aquí llegamos Diego Aro. Final en el inca Garcilaso de la Vega. ¡Gracias! ¡Gracias!